Tú miras luna, yo el amanecer, tú te marchas al verme volver Me desangro sabiendo que huyes de mí, te columpias en nuestro jardín Tú en el papel, de reina desechada, que apenas comprendí Yo en el papel, de príncipe encantador, que suele hacer feliz Y las alas que se fueron viendo Fuimos un cuento demasiado breve, que tú olvidaste y yo leo mil veces Para vivirlo otra vez, sin prisa, tacho el dolor, mientras tú te desprisas Fuimos un cuento demasiado breve, que se deshace como el agua a nieve Una película que se acaba para variar, no acaba con beso a la fina Yo pinto lienzo si tú quieres borrar los colores de un bosque de azar De nostalgia te vistes, el de corazón yo atrapado en mi ciencia ficción Tú en el papel, de reina desechada, que apenas comprendí Yo en el papel, de príncipe encantador, que suele hacer feliz Y la magia que se va muriendo Fuimos un cuento demasiado breve, que tú olvidaste y yo leo mil veces Para vivirlo otra vez, sin prisa, tacho el dolor, mientras tú te desprisas Fuimos un cuento demasiado breve, que se deshace como el agua a nieve Una película que se acaba para variar, no acaba con beso a la fina Y busco aquellos sueños que perdimos, tu risa que curaba todo el frío Tu nombre en el margen de mis libros Demasiado breve Sin prisa Sin prisa Fuimos un cuento demasiado breve, que tú olvidaste y yo leo mil veces Para vivirlo otra vez, sin prisa, tacho el dolor, mientras tú te desprisas Fuimos un cuento demasiado breve, que se deshace como el agua a nieve Una película que se acaba para variar, no acaba con beso a la fina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!